En el EcoHuerto de Renato queremos abrir una ventana al apasionante mundo del huerto ecológico y la vida autosuficiente. A través de nuestros vídeos aprenderemos muchísimas cosas, como por ejemplo la preparación del suelo, si tienes un terreno o cómo cultivar en contenedores para quienes tengáis un patio o una azotea. También aprenderemos las distintas maneras de sembrar y trasplantar correctamente nuestras hortalizas. Aprenderemos a elaborar nuestros propios fertilizantes, como el compost o el humus de lombriz, y también cómo hacer nuestros propios preparados naturales para prevenir las plagas y enfermedades del huerto, por supuesto sin usar productos químicos. Descubriremos recetas de toda la vida para convertir los productos de la huerta en exquisitas conservas y poder disfrutar de las mismas durante todo el año. Aprenderemos a elaborar remedios naturales con plantas medicinales para tener nuestra propia botica en casa. Y por supuesto, cómo multiplicar nuestras plantas favoritas, ya sea mediante esquejes o cosechando sus semillas. En definitiva, descubriremos un sinfín de trucos y curiosidades que seguro te encantarán. No esperes más, suscríbete a nuestro canal de YouTube El Echohuerto de Renato y empiezo a disfrutar de nuestros vídeos en altísima definición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!